Dos empresas de acueducto y alcantarillado de Norte de Santander deberán devolver dinero a sus usuarios por incumplir con la ejecución de inversiones programadas, con recaudos tarifarios efectuados entre 2006 y 2016. Entre las involucradas está la empresa de servicios públicos de Ocaña S.A. Expo, que debía 11 millones. Ante la noticia, Expo informó que hizo la devolución el año pasado de los 11 millones a través de los recibos de los usuarios, entre julio de 2016 y agosto del año pasado. Asimismo, su oficina de prensa aseguró que, además, les ordenaron cobrar alrededor de 42 millones en alcantarillado, pero la empresa no los agregó en el nuevo marco tarifario. Para la devolución de los recursos, los prestadores deben remitir un cronograma que no afecte el flujo de caja de las empresas ni la prestación del servicio.